o sea que hablaremos de Mattis no tengo nada claro que llegue a un acuerdo de una extensión porque porque es que es injugable en play-offs igual un jugador es tan difícil de jugar en play-offs es muy difícil encontrar el equilibrio entre lo que ese jugador probablemente quiera ganar y lo que le quiera pagar su equipo, no me sorprendería que acabe llegando a agencia libre restringida el año que viene yo si fuera indiana no querría pagar perdón, Filadelfia no querría pagarle más de los de la mid-level digamos, de 10 millones de dólares por año ahora mismo, porque su ofensa es increíble, pero es que lo que aporta en defensa casi lo resta en ataque y eso es un problema que si no consigue solucionar va a hacer muy va a hacer que sea demasiado similar al final a Andre Robertson